Si usted quiere educación para su hijo... Cientos de maestros y trabajadores se tomaron las calles de Ocaña para protestar y unirse al Paro Nacional y exigirle al gobierno replantear algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Porque allí se pone en riesgo la educación pública estatal, ya, es decir, hay varios apartes, hay varios articulados que consideramos micos, que consideramos muy riesgosos, en el sentido de que, por ejemplo, se habla de la corresponsabilidad de la familia, la corresponsabilidad de la familia, por supuesto, que tiene que ver la familia con la educación, pero la idea no es que un derecho tan fundamental como es la educación tenga que la familia empezar a sufragar, porque en últimas, de pronto, esa puede ser la intención. Los estudiantes también salieron a marchar porque no se les ha cumplido los puntos que la educación superior necesita. En el mismo Plan de Desarrollo son insuficientes los recursos para la educación superior y otro de los temas del paro es el pliego de peticiones del gobierno nacional. En materia de política educativa, en materia de garantías sindicales, en materia de carrera docente, se ha avanzado pero muy poco, realmente lo que hemos visto en las negociaciones, porque en este momento están en negociaciones FECO y el gobierno nacional, hemos visto mucha dilación. En Ocaña, aunque se vio una masiva participación de docentes, se esperaba la asistencia de más trabajadores administrativos en la jornada de protesta pacífica. Desde los docentes hubo un buen número, esperábamos, era más de los trabajadores, pero de todas formas hubieron algunas condiciones que no se pudieron dar, pero estamos satisfechos con la población y los compañeros trabajadores que nos asistieron. Nosotros también nos unimos a este paro nacional debido a la falta de administrativos en cada una de las aulas de clase. Yo como presidente del sindicato vengo a manifestar en representación de todos mis afiliados, nuestros compañeros que siempre manifiestan sobrecarga laboral. El gobierno nacional nos escuche, la comisión nos escuche, para tener la garantía laboral primero que todo. Segundo, la ampliación de la planta de administrativos, ya que en diferentes colegios, casi en todos, vemos la falta de celadores, de aseadoras, de secretarias y de auxiliares de servicios generales, en este caso técnicos. Mientras se están reclamando los derechos de los maestros y trabajadores desde Asinoro Caña, se habla de un buen ambiente laboral, aunque existen algunas divisiones. La Junta tiene alguna división de grupos, pero no es en efectivo frente a lo que significa la subdirectiva como tal, sino unas cuestiones de apreciaciones entre grupos que no afectan realmente el trabajo de la subdirectiva como tal. FECODE mantiene actualmente un proceso de negociaciones con el Ministerio de Educación, en el que se espera que el gobierno demuestre voluntad política, así como en el proceso de negociaciones del pliego estatal, con el fin de alcanzar acuerdos en los tiempos establecidos por el Decreto 160 de 2014.